El ébola es una enfermedad viral hemorrágica, altamente contagiosa y letal, con altas probabilidades de generar la muerte en el paciente. Como te decía, es producida por un virus, este virus es transmitido entre ser humano y ser humano y también a través de animales afectados, que en general son algunas especies de monos y de murciélagos. A ver, ¿cómo se transmite? Muy fácilmente, como te decía, es altamente contagiosa, y se transmite en forma directa a través de secreciones corporales, líquidos corporales, como puede ser orina, vómitos, saliva, sudor, lágrimas, está muy presente y es muy contagiosa. Se está hablando mucho de este tema por el hecho de que el 8 de agosto la Organización Mundial de la Salud la declaró una emergencia internacional pública sanitaria por una epidemia de esta enfermedad. Vamos a aclarar brevemente qué es una epidemia. Uno de ciertas enfermedades espera anualmente ciertos casos en ciertas regiones. Eso se llama casos endémicos. ¿Qué espero yo que pase, por ejemplo, con la varicela en este país en tales meses? Bueno, cuando eso se extiende, el número de casos, o sea, el número de casos lo supera, o la región que antes abarcaba, esta es una enfermedad típica del oeste de África, el ébola, cuando esto es transmitido hacia otras regiones o supera el número de casos esperados para esa región, para ese momento, se llama epidemia. Entonces, lo declara como una emergencia internacional, te decía, la Organización Mundial de la Salud, pone alerta a la población mundial, a las, digamos, autoridades gubernamentales, para que si aparece un caso de ébola en un país, declare la emergencia nacional. Se hace un bloqueo, el paciente se lo aísla, se lo pone en periodo de cuarentena, son 40 días que el paciente tiene que estar aislado. Bueno, gracias a Dios no hay en nuestro país, ni cerca de nuestro país, ni en países limítrofes, pero bueno, es parte de la información mundial. Vamos a contarle a la gente que es una enfermedad de aparición súbita, con mucha fiebre, mucho dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, dolor abdominal y afección gastrointestinal, en forma de hemorragias, o sea, principalmente el paciente fallece por hemorragias gastrointestinales, ya sea por vómitos o a nivel anorectal. Se mueren de shock hipovolémico, es decir, por la pérdida exagerada de sangre, y hasta en un 90% de los casos el paciente fallece. Las probabilidades de que esta epidemia llegue a nuestro continente son muchas, son pocas. No, no, es bajísimo, los pacientes que han sido trasladados a nuestro continente, a Estados Unidos, fueron trasladados en forma oficial para probar una medicación que está justamente todavía en periodo de prueba, un suero que están utilizando, con un antídoto, pero está en etapa de prueba. Fueron trasladados, como te repito, oficialmente. Y en estos pacientes, en dos pacientes funcionó. Ese mismo suero fue trasladado a un paciente en España, que es el único caso que hay en Europa, y en Europa Occidental, por lo menos, en este paciente ese mismo suero no funcionó, falleció a los dos días. Y este paciente español, que era un cura, había estado en una región de África del Oeste, África Oeste. Él lo llevó a España y no se difundió a ningún lado. O sea, lo mantuvieron en cuarentena, en realidad falleció rápidamente, no se extendió ni por Europa, ni en Estados Unidos con estos dos casos. A ver, una vez que vos tenés determinado el caso, se toman medidas sanitarias extremas. Entonces ya, cómo se los traslada, cómo están vestidos los profesionales, todo. Es un equipo completo de una manera de trabajar, porque al paciente no se lo puede ni tocar. Entonces, esos dos que fueron trasladados, fueron solo para la prueba, con este suero antídoto, para tratar de sacarlos de esa situación. Si no, casos que haya ocurrido en nuestro continente, no hay, no existen. Pero bueno, está bien informarlo por esta emergencia internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud. Y una última pregunta, ¿tiene cura esta enfermedad? Se ha hablado mucho de un suero experimental. Ese que estamos hablando. No, o sea, está muy controvertido, como son casos extremos, y como te decía, hasta en un 90% de los casos, o sea, si uno contrae la enfermedad, tenés hasta el 90% de probabilidades de fallecer, se prueba, digamos. Se prueba ante, por supuesto, ciertas reglas y aprobaciones a nivel internacional. Pero está muy controvertido todavía ese tema. No hay cura hasta el momento. Son solamente cuidados paliativos. Y bueno, nada, esperar que pase. Pero bueno, dejar tranquila a la población de esta zona. De que no va a llegar al menos a América. No, no tenemos casos. Y además, justamente la Organización Mundial de la Salud lo hace para eso, para crear conciencia en donde existe un caso, aislarlo, para que esto se bloquee y deje de transmitirse.